Es un día muy especial en esta sección, en este programa de Entre Líneas. Tengo el honor y el orgullo de que me acompañe una periodista muy talentosa actualmente colaborando o participando en Pasión Futbolera. Pero bueno, no hablemos de mí el día de hoy, no vengo a hablar de mí. Hablamos de Michelle Saide. Michelle, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, hombre, de antemano gracias a ustedes por el espacio y por esta oportunidad. Soy muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Miran, casualmente esta entrevista que les compartimos a la audiencia fue un poco accidental o un poco rápida, no sé, se dio creo que de la manera más natural, por así decirlo. Y bueno, aquí Michelle, como siempre, es muy amable, accedió. Y bueno, ya sin antes vamos a entrar en materia rápidamente la primera pregunta. ¿Quién es Michelle Saide? ¿Quién es? Realmente una mujer muy guapa, sí, eso lo puedo ver. Pero hay muchas otras cosas. O sea, esto es solamente una capa, ¿no? Perfecto. Detrás de todo esto está una mujer soñadora, una mujer tímida. ¿Tímida? Aunque no lo creas. No, no, no te creo nada, no te creo. Siempre he sido muy segura. Mis decisiones, desde chiquita siempre he sabido lo que quiero y cada paso que lo doy es por algo. Así la gente se interponga, a veces mi familia no esté de acuerdo y yo siempre he sabido. En ese aspecto soy muy segura. De acuerdo. Pero quieras que no, soy tímida para ciertas cosas. Ok. Y también soy muy ambiciosa, ambiciosa en el buen sentido de la palabra. No me llena nada. Si ahorita tengo A, quiero B y al rato quiero C. Entonces siempre yo misma me autorreto para estar creciendo porque yo siempre he pensado, es la mejor manera de exigirte a ti misma. Yo me exijo, yo tengo que cumplir lo que me estoy exigiendo, ¿sabes? Claro, claro. ¿Crees que sea una virtud o un defecto? ¿Cómo lo tomarías esto que...? Ha pasado, adquieres un conocimiento de cierta manera y eso es lo que me ha hecho crecer tan rápido, madurar muchísimo en este ámbito. Pero sí podría decir que es una carrera muy demandante. He tenido que sacrificar muchas cosas. Al principio pensaba que iba a ser fácil. Yo decía, no, voy a seguir viendo a mi familia, voy a seguir viendo a mis amigos. No. O sea, ahorita ya realmente me hablan, tengo un llamado, tengo una entrevista, tengo programa y soy plenamente feliz en lo que hago. Pero a veces sí, el detrás de todo eso implica muchísimo. He tenido que cuidar mi imagen, dejar de salir los fines de semana, aplicarme muchísimo porque estoy combinando la carrera también. Entonces, son muchas cosas que no es una experiencia mala. Simplemente es algo que una niña a mi edad muy probablemente no está viviendo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿no te parece que aún en México se han abierto estas puertas del periodismo deportivo en la mujer? A ver, siendo, obviamente, y lo sabemos que es un mundo predominante de hombres, ¿cómo has enfrentado esa situación de decir, bueno, sabes qué, además de esa capa, como bien lo mencionabas, ahora sí que afrontarlo, ¿no? Porque, ¿y a quién te gustaría conocer de atleta internacional o cualquier atleta de toda la historia? Lionel Messi. ¿Por qué? Su trayectoria es muy impactante. Yo compré el libro de él y toda una vida de trabajo, toda una vida de que él crea yo en sí mismo, una vida de esfuerzo, una vida de dedicación. Yo no creo que el ser de los mejores o el mejor del mundo, para no meternos en un tema complejo, un debate cristiano, Messi, bueno, yo... Si es el mejor del mundo o el de los mejores, es porque día a día el Señor ha trabajado para lograrlo.